La nueva EPS ya está atendiendo en la sede del Centro Comercial San Gil Plaza. El informativo Tele San Gil se dio a la tarea de consultar con los usuarios sobre las opiniones que tienen acerca de cómo está prestando el servicio a esa entidad. Tenemos conceptos favorables e iniciativas. Estos fueron algunos de los testimonios obtenidos. Los consultorios, la atención excelente de parte de todas las empleadas. Es un lugar tranquilo, los consultorios todo muy bien organizado, muy bien apropiado para esta labor de salud. Hace una semana que las instalaciones pasaron al Centro Comercial para la atención de nosotros. ¿Qué pensar de un nuevo sitio? Excelentísimo, la instalación súper ventilada, se respira un aire, digamos que un ambiente mucho mejor. Los consultorios están muy bien diseñados, la farmacia también como más abierta, como que no se siente uno ahí espichado. O sea, me ha parecido excelentísimo la atención ahí. El servicio que presté es muy bueno. Estoy muy conforme con todos los usuarios, los empleados que prestan este servicio. El servicio porque son muy amables y son conscientes de lo que están haciendo. Sí, en cuestión de citas sí es un poco complicado porque no las dan personalmente. Eso me extraña mucho. Toca por teléfono, llamar y apartar la cita. Pero es una espera que lo dejan a uno esperando ahí. A veces le contestan, a veces no le contestan el teléfono para uno sacar las citas. Pues realmente el sitio muy agradable. Las instalaciones muy amplias a comparación de las anteriores que teníamos. En cuestión de la parte de las secretarias, todas pues atienden muy bien, la parte administrativa toda muy bien. No sé, o sea, realmente la comodidad quedó mejor a lo anterior. Cuestión de citas, las veces que yo he tenido que llamar me han atendido rápido las citas. En cuestión de la parte de médicos, pues en el caso mío, que es para mi mamá que tiene 95 años, ha sido excelente. En cuestión de médicos, droga, medicamentos, todo ha sido bien. No sé, en cuestión de otras personas que sean de menor edad, ¿no? Pero en cuestión de mi mamá sí ha sido todo muy bien. Actualmente un servicio especial que necesitaba el público, la comunidad, visitantes, turistas, necesitaban un servicio especial porque no lo había, no lo había en la anterior. De todas maneras, estamos muy gratos con este nuevo servicio aquí de la nueva APS. De todas maneras, agradezco, agradecemos, pues agradezco de una manera muy especial, de un servicio elegante que no esperábamos. También opinó un usuario de Barbosa que está diligenciando un asunto relacionado con el tema de salud. Tiene un planteamiento a las directivas administrativas de la entidad. Es la primera vez que vengo, yo vengo de Barbosa, de Barbosa, pertenezco a la sede de Barbosa. Y muy bonito acá. Yo sí les quisiera pedir un favor que en Barbosa, que tiene varios municipios, colocaran una oficina de atención para muchos documentos que nos toca venir a San Gil. Por ejemplo, ahorita vengo desde allá a autorizarnos papeles. Y siempre nos cuesta bastante la avenida desde Barbosa hasta acá. Entonces, sí, sería un favor encarecidamente a los directivos de la nueva APS para que ellos pusieran una oficina en Barbosa y atendiera toda esa serie de documentación que nos toca a nosotros es autorizar en San Gil. Porque allá no hay oficina directamente de la nueva APS. Las citas por teléfono se atienden así de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 7 de la noche, dijeron algunos de los entrevistados. Los usuarios de la nueva APS también opinaron sobre la ubicación de la entidad distante del centro de la ciudad. Nos cuesta un poco por lo lejos, pero ahí hacemos esfuerzos con tal de tener buena salud. La distancia, pues sí es distancia grande para parte de la gente mayor de edad y en la parte económica, pues se le complica a uno porque ya el transporte es para subirle a uno los gastos. Se encarece un poquito por el asunto de que toca pagar el transporte, pero de todas maneras el servicio es especial.